Buenas tardes amigos de YouTube, estamos con el director de Producción Civil de San Andrés Cholula. Hola. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muy bien Charlie, pues mira lo que nos trae aquí a la dirección de protección civil principalmente es la vocación de servicio, es el amor al prójimo y el espíritu de ayudar a la ciudadanía. Nosotros aquí en Protección Civil llevamos prácticamente casi dos años de estar sirviendo a los sanandreseños y este es un trabajo conjunto con mis compañeros paramédicos, bomberos, inspectores, personal administrativo que nosotros sobre todo en esta situación que a todos nos aqueja que es la pandemia COVID-19 nosotros estamos trabajando prácticamente las 24 horas del día de lunes a domingo y eso es lo que nos mueve y nos trae aquí a trabajar de manera ardua todos los días en Protección Civil. Y ahorita que hay la pandemia, ¿ustedes cómo lo manejan acá? Mira, la pandemia pues prácticamente no nada más a los sanandreseños, a todo el mundo nos agarró de sorpresa y pues prácticamente para todos es nuevo este virus, por lo cual pues un tanto con los estudios, el perfil y sobre todo la experiencia nos han permitido estar nosotros al día, también nos hemos dedicado a leer un poco acerca de este virus, a especializarnos y cómo nosotros lo atendemos, pues nos estamos cuidando con todos los protocolos quiero platicarte que hemos recibido el total apoyo y respaldo principalmente de la presidenta municipal Karina Pérez Popoca y de su cabildo, en donde aquí en San Andrés, sobre todo la dirección somos de los pocos municipios y así quiero decirlo, que contamos con todos los protocolos de sanidad y sobre todo el equipo para que nuestros compañeros bomberos y paramédicos pues estén protegidos somos de los pocos municipios que contamos con una ambulancia especializada para trasladar a pacientes con COVID o ciudadanos que presentan síntomas de COVID, esto es una ambulancia que va aislada totalmente tenemos una camilla con una burbuja que permite el aislamiento tanto del paciente como de los paramédicos y los paramédicos una vez que nosotros recibimos la llamada de emergencia a cabina nosotros hacemos una videollamada al peticionario para ver cuáles son los síntomas que tiene hacemos un breve cuestionario, mientras nosotros analizamos si cuenta con por lo menos 3 de los síntomas que son característicos de esta enfermedad, los compañeros lo que hacen es equiparse llevan una bata quirúrgica, llevan overol, llevan 3 pares de guante que van en diferentes momentos para obviamente aislarse del paciente y no contagiarse, lo que permitimos es que estamos protegiendo a nuestros compañeros cuando regresan a casa protegemos a su familia y sobre todo estamos protegiendo a la ciudadanía en general una vez que nosotros llegamos al domicilio se hace la valoración, se regula al centro de regulación hospitalaria es el CRUM y una vez que a nosotros nos designan el hospital lo trasladamos ya sea aquí en la zona metropolitana, al hospital general, al hospital de traumatología y ortopedia o algún hospital del seguro social o del ISTE y una vez que se deja al paciente con el doctor asignado regresan los compañeros, se les hace un protocolo de sanitización tenemos un área aquí de regaderas en donde llegan, se bañan y pues obviamente se mete todo lo que es desechable se deja en un área especial de residuos peligrosos y su ropa pues entra a que sea lavada de manera inmediata y el lugar en donde estuvo el paciente tenemos otro equipo que se llama de respuesta inmediata en donde los bomberos van y también con equipo especializado sanitizan toda el área donde estuvo el paciente entonces con esto, con lo que tú me preguntabas, nosotros es como estamos trabajando en esta pandemia y ahorita no puedes tomar coca, no puedes tomar alcohol o comer comida chatarra mira, quiero platicarte Charlie que desafortunadamente la pandemia a México en general pues nos agarró con un índice muy alto de personas con obesidad, personas con hipertensión personas con diabetes y algunas enfermedades crónicas en donde, te pongo un ejemplo si el virus en este momento es adquirido por una persona pues que corre, que hace ejercicio que se alimenta con frutas y verduras, que lleva alimentación sana como la pila del celular seguramente sus defensas pues van a estar en un 90, en un 95, en un 100% entonces si el virus ataca su organismo obviamente va a reaccionar para poder atacar al virus y poder defenderse porque es una guerra silenciosa, que se da al interior de nuestro cuerpo ahora bien, con estos datos que te comentaba acerca de que México ocupa pues prácticamente de los primeros tres lugares en diabetes, en obesidad, en hipertensión aquellas personas que ya llevaban una vida sedentaria, que su alimentación era a base de comida chatarra de refrescos, pues yo te preguntaría a ti como crees que va a estar su sistema inmunológico seguramente va a estar a un 40, a un 50% muy diferente a una persona que lleva pues una alimentación sana entonces quiero decirte y bueno a la ciudadanía y en este caso a los cibernautas que te siguen que nosotros por experiencia, porque así lo hemos vivido, así lo hemos visto el 80% de las personas que trasladamos en las ambulancias a los hospitales con casos de COVID ya muy graves son personas muy obesas, personas que en su momento descuidaron su salud entonces que nos queda ahorita como ciudadanos responsables, porque esto es un trabajo de todos porque si nosotros de manera responsable salimos a un evento social, salimos a la calle a actividades no esenciales, a lo mejor yo estoy sano, o un familiar o tú estás sano adquieres el virus, te defiendes y no te pasa nada, puede ser asintomático un pequeño dolor de cabeza, dolor de garganta, pero que pasa, que tú vas a llegar a tu casa y seguramente vas a contagiar a una persona de la tercera edad, a tu abuelito, a tu tío o algún familiar que tenga algunas de estas enfermedades crónicas y seguramente tú si lo vas a aguantar, pero el familiar no va a ser así entonces ese es el problema que nosotros tenemos aquí en México por eso no hay como, a lo mejor suena a una frase trillada, de come frutas y verduras pero no es trillada, es real, tienen que tomar su vitamina C si no comen la fruta necesaria, naranjas, limones, guayaba, fresa si no hay posibilidades, bueno, pues comprarse una pastilla de vitamina C, de vitamina D o algún multivitamínico, que nos ayude a nutrir de manera celular a nuestro organismo y podernos defender ante este virus que nos ataca de manera silenciosa y usted en su rato libre, ¿qué le gusta hacer? en mis ratos libres, mira, yo soy papá soltero, mis hijos viven conmigo tengo una niña de 16 años que ya está a punto de cumplir 17 y mi hijo que tiene 13 años, a quienes son el amor de mi vida entonces, en mis ratos libres procuro estar con ellos para mí ha sido un poco difícil el poder venir y cubrir prácticamente los servicios de protección civil estamos en riesgo permanente pero cuando tenemos oportunidad en esos tiempos libres pues nos ponemos a pintar bueno, mi hija pinta cuadros mi hijo, así como tú, le gustan pues la tecnología los juegos de video entonces procuro estar con ellos pintar cuando hay posibilidades de hacer alguna actividad en el campo fuera del bullicio lo hacemos y, pues sí, bueno, ahorita no se puede pero una de mis actividades preferidas es el correr entonces, nos dedicamos a correr a veces 5, 7, 10 kilómetros a veces corremos medios maratones pero eso es como la actividad que nos gusta realizar ¿Qué significa tu familia para ti? o sea, tus hijos pues para mí significan todo yo creo que mis hijos son el motor que me mueve tengo igual una pareja que me impulsa que me apoya y, pues bueno yo creo que para todos pues nuestra familia pues es nuestra razón de ser y el lugar a donde nos sentimos protegidos nos sentimos con amor y con esa felicidad que a pesar de las circunstancias por las cuales nosotros atravesamos y como seres humanos pues nos mueven y nos pegan ¿Por qué? porque nosotros aquí en Protección Civil vemos mucha gente sufrir en esta enfermedad por la cual estamos atravesando o vemos muchos conocidos familiares fallecer entonces cuando regresamos a nuestro terruño a nuestro hogar con nuestra familia pues es el único espacio en donde nosotros podemos recargar esa pila para seguir adelante y significa todo ¿Y qué significa la vida para ti? Pues para mí la vida es una oportunidad única en donde tenemos creo que trascender para dejar algo positivo en la gente ¿Sí? ya sea una sonrisa ya sea que hayas ayudado a un perrito de la calle son oportunidades que te da Dios para demostrar tanto tus habilidades como tus aptitudes para que este mundo sea mucho mejor Muchas gracias Gracias Charly Gracias ¡Gracias!